Y vámonos con este programa, Pacorito Atardecer Ranchero, esperando que lo disfruten con todo nuestro cariño en las voces de Vero y Sol, las voces que enamoran. Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana, los ojitos de mi prieta, tú me amas pero me llamo. ¡Qué bonitos ojos tienes! Quisiera que me los dieras, por eso que tú me dieras, feliz en la vida afuera. Te quiero, amor, te quiero, en mi querer la demanda, te quiero por que me naces, en las extrañas de mi alma. ¡Ay, ay, ay, chiquito! Mi padre me dio un consejo, que no anduviera tomando, mi madre me dio la vida, que tú me la estás citando. La luna y el sol se escriben, por medio de su carrera, queriéndote tú mi prieta, aunque las demás no quieran. Te quiero, amor, te quiero, en mi querer la demanda, te quiero por que me naces, en las extrañas de mi alma. Te quiero, amor, te quiero, en mis días, en las extrañas de mi alma.